Milei ha hecho un trabajo importante, ese viaje a Foro de Davos, ha tenido discusiones fuertes en contra de la Agenda 2030. ¿Cómo ves tú en ese sentido la batalla que está dando Milei desde la presidencia? Bueno, no solamente él ha dado este combate de lo discursivo, sino en los hechos concretos, digamos, inclusive poniendo en riesgo relaciones con países que uno puede decir, bueno, económicamente nos conviene ser amigos de Brasil. Lo mandó al diablo a Lula y va a Brasil, no al Mercosur, sino a juntarse con Bolsonaro. Lo mandó al diablo a Petro, se peleó con el delincuente este, Pedro, el presidente español, se me hizo una laguna. Castejón, Pedro Sánchez, Pedro Sánchez Castejón. Y después, ahora en Paraguay se reunieron ante la OEA y se pretendía hacer una declaración a favor de las etnias precolombinas, los más llamados pueblos originarios y de la ideología de género y de las minorías sexuales y Argentina se opuso enfáticamente. O sea, no es solamente algo discursivo que él puede haber dicho para congraciarse con determinados sectores. Es una política que está llevando adelante, la está llevando a cabo. De manera que, y además, como él está achicando el gasto público fuertemente, muy por encima de lo que le exige el FMI, y el objetivo es no emitir más monedas, no tener déficit fiscal, y estar haciendo un tremendo ajuste, drástico ajuste para mucha gente, no va a tener necesidad de ir a buscar empréstitos al extranjero para tapar agujeros fiscales. Y yo sé, todos sabemos, que muchas veces los empréstitos vienen dados a cambio de políticas públicas de género, etc. Entonces, eso le está dando mucha autonomía a la Argentina como para poder despegarse de las imposiciones de la fuera. Muy bienvenido, mi estimado telepensante. Mire qué buen panel tenemos hoy día con nuestro diputado Gonzalo La Carrera y Nicolás Márquez, autor del gran éxito, Miley, la revolución que no vieron venir, ojalá que no vean venir la revolución acá en Chile tampoco, y que nosotros triunfemos. Muy bienvenidos a ambos. Gracias por estar en Sin Picarse, Esfera Pública. Bueno, gracias Vanessa. Y una reunión de amigos, con el cariño que te tengo y que le tengo a Gonzalo. Así que gracias por la invitación. Muchas gracias Nicolás, un gusto verte de nuevo. Vemos que tu tiempo nos ha pasado improductivo, desde el libro La Revolución Comunista de Salvador Allende a la dictadura comunista de Salvador Allende, a el libro sobre Javier Milei. Han pasado muy pocos meses y bueno, ha sido muy prolífero en escribir libros. Y también has estado del lado de las cosas que funcionan. Así que te queríamos preguntar mucho sobre qué está ocurriendo en Argentina y si esta ola progresista que existe en Chile, no sé si tú supiste que esta semana, a través de la tramitación de la ley de pesca, a un diputado frenteamplista se le ocurrió sugerir que no podíamos violarle sus derechos psicológicos y causarle sufrimiento a los peces. Porque los peces son seres individuos, cada uno distinto de otro. Incluso en la televisión argentina se reyeron de este diputado y de esto que está ocurriendo en la Cámara de Diputados de Chile porque esta persona, la experta que fue a asesorar al Frente Amplio, dijo que incluso algunos peces hasta juegan fútbol. Entonces nos dijeron que quizás pudiéramos poner a los peces a jugar fútbol en vez de la selección chilena que quedó eliminada la Copa América. Se reían en Argentina. Pero ha pasado, porque esto es un fenómeno de carácter mundial. Con la llegada de mi ley, ¿había una contrarrevolución? ¿O sigue habiendo hasta tropas de imbéciles que quieren que nosotros perdamos la posibilidad de alimentarnos? Porque si no te puedes alimentarse de peces, tampoco te puedes alimentar de gallinas, de vacas, porque son todos seres sintientes. Imagínate a los pobres locos que los apalean o a una pobre corvina que le cortan la cabeza y después de una forma tan cruel se le sube una paila, se le fría y se le echa mantequilla negra y alcaparra. Para mí resulta sabroso, pero estas personas quieren limitar lo que comemos, con lo cual obviamente va a subir a sus precios y la gente sigue como que en este tren, como que no despabilan, como que no se dan cuenta. ¿En Argentina se dieron cuenta? Sí, pero lo que vos me contás a mí no me parece negativo, porque cuanto más disparate, cuanto más grotesco sea el discurso de la izquierda, aunque nuestra posición no sea necesariamente la más convincente, por decantación termina la gente inclinándose por nosotros. El ejemplo de Chile cuando se hizo lo que ustedes le llaman el mamarracho, que fue el primer texto constitucional aquel, fue tan grosero, por momentos tragicómico, la gente se dio cuenta y lo terminó rechazando masivamente. Entonces, cuando aparecen estos personajes proponiendo este tipo de extravagancias, yo creo que en el fondo, sin advertirlo, son funcionales a nosotros. Chile ha tenido dos combates electorales constituyentes. La última constitución era mucho más presentable que la anterior, pero no dejaba de ser peor que la actual. Y las dos, el sentido común prevaleció. Y Argentina tuvo otro cimbronazo interesante. En ese interín pierde el correísmo en el Ecuador. Aunque Novoa no sea santo de mi devoción, es mejor que Correa. Petro perdió las elecciones municipales. Bueno, ahora nos acaba de presentar a su nuevo novio, no se han enterado. Petro está de parabienes. Pero, y el último debate en Estados Unidos mostró una debilidad que desconcertó al Partido Demócrata. O sea, que las pocas novedades que estamos teniendo de los últimos dos, tres años me parecen bastante halagüeñas, a excepción, por supuesto, de la elección mexicana. Si a eso le sumamos lo que fueron las elecciones europeas, me parece que hay un despertar hemisférico en Occidente muy significativo. Yo estoy muy entusiasmado. Y sobre todo porque ahí hay mucho voto joven y los jóvenes en la pirámide electoral son la mayoría de los votantes y son los que menos contaminados ideológicamente. No en Chile. No en Chile. Si tú analizas todas las encuestas, para horror de nosotros y sin explicación, me gustaría que la Vanessa nos explicara. Boric ha crecido 7, 8 puntos. Está alcanzando su máximo desde hace más de un año y tanto. Y es un máximo y esa valoración positiva se la dan la generación sub-35 años en Chile. Entonces, aparentemente, esta nueva generación en Chile todavía no emerge. Vanessa, ¿cuál es tu explicación? Bueno, primero que todo, leyendo el libro de Nicolás y Marcelo Duclos, uno ven y conocierto que cuando fueron esas primeras elecciones, no sé si ustedes le daban primarias, aquí no me acuerdo el nombre específico, es distinto en Argentina que acá. Las pasos. Pero ninguna encuesta le daba a Javier Milei jamás lo que él logró. Nunca. Entonces, yo primero dudo de las encuestas. Fíjense que normalmente Johannes venía saliendo con un 8, 10%, en algunos superaba incluso el 10% y la última cadena un 1.2. Mira, en una semana, digamos. Y no ha pasado nada, al contrario, la última discusión creo que a Johannes lo favorece bastante, defender al ejército en términos de buscar la verdad realmente de lo que pasó con ese conscripto y no de simplemente irse con la teoría o apañarle a la izquierda en la destrucción en la destrucción de la institución y de su imagen. Yo creo que hoy día nosotros todos queremos saber lo que pasa en realidad, la verdad, y no que hacerle el juego como ha pasado siempre con la derecha a la extrema izquierda. Lo que va sucediendo es que, como dice Adam Smith en la teoría de los sentimientos morales, los seres humanos tenemos empatía. Esta es una facultad mental que no tienen otras especies. Digamos, esa empatía tiene dos motivos fundamentales. Uno, la espontaneidad. Tú ves a alguien sufrir, alguien que llora enormemente porque tiene una pérdida, un ser querido, y tú te conmueves, lo acompañas en su pasión, ¿no es cierto? Pero la otra es racional. Tú vas condicionando a la gente a través del adoctrinamiento a sentir empatía por fenómenos, por personas, situaciones que naturalmente nunca hubieras sentido empatía. O sea, tú puedes sentir empatía y dolerte por alguien, por ejemplo, que siente que nació en el cuerpo equivocado. Ok, es un problema, sí, es un problema, pero no es un problema que uno lo pueda poner al nivel que tiene una persona que tiene a un hijo con cáncer, con una enfermedad terminal que además no tiene con qué pagarle los remedios, etcétera. Entonces, te van condicionando la empatía y también te van dando, te van aportando una visión de ti mismo como miembro de una especie destructora, una especie que causa el cambio climático, una especie que revienta los ecosistemas, una especie que mira lo que hace con la corvina. Y eso, para personas ya formadas racionalmente, uno dice, ok, esquizofrenización de la sociedad, es el mandato del OSI Guattari, esquizofreniza a la sociedad para que se vuelvan todos locos. Eso es lo que están tratando de hacer, normalizar la esquizofrenia, pero en los jóvenes son mucho más sensibles cuando no tienen un contrapunto a ese tipo de discurso, por eso todo este veganismo, este ecocentrismo, este ambientalismo, todas esas cosas que están calando mucho más en ciertos sectores de la juventud, sobre todo en los acomodados, ¿no es cierto? porque acá, más encima, los que apoyan a Watch son los sectores acomodados que no tienen que rascarse con sus propias uñas y que no tienen aguijón de la necesidad y que van a las universidades. O sea, aquí, el gran adoctrinador de todo este nuevo orden mundial y la ideología que subyace ecocéntrica a este nuevo orden mundial son las universidades y uno lo está viendo permanentemente y ese es el público que apoya a Gabriel Boric y que lamentablemente no tienen un discurso de contrapunto y apenas tú les quieres hablar se ofenden, ¿no? Nico, ahí tú tienes cinco doctorados, cuatro máster y no sé cuánto honoris causa en gente que se ofende y que están entonces en su empatía se los condicionaron y ya no son capaces de pensar sobre la realidad. Hay un libro, no me acuerdo de la autora que creo que es la dictadura de los ofendidos o la tiranía de los ofendidos que tiene que ver con esta generación tan frágil, tan débil que se te muere el gato y no vas a trabajar en toda la semana. Una juventud no formada en el heroísmo, en el esfuerzo, en el sacrificio con perspectiva de futuro. De todas maneras, no sé, por lo menos en la Argentina ha habido un cambio muy fuerte en ese sentido. Una juventud que venía acostumbrada a que el bisabuelo vivía del plan social, el abuelo del plan social, el padre del plan social y todos defecaban en un balde, sin agua, dormían en piso de tierra y los chicos ya dicen, bueno, basta, yo no quiero estar toda mi vida repitiendo la misma saga familiar de sobrevivir en una suerte de pobreza sustentable dependiendo del plan social mendicante que me da el peronismo. No, y yo creo que en eso las redes sociales influyen porque te dan, le muestran a un chico que si se esfuerza puede tener un auto, puede cambiar el departamento, puede conocer el mundo, puede hacer un montón de cosas y antes como que vivía más al margen de toda esa información de la cual hoy todos tenemos al alcance de la mano sin tener que pagar dinero prácticamente. Al mismo tiempo, la irrupción de mi ley proponiéndole eso, proponiéndole sacrificio, progreso, acá hubo una serie de conjunciones evidentemente. Ahora, lo que me sorprende de lo que me cuentan ustedes es que Boric no me parece un tipo ni divertido, ni atractivo, ni inteligente, o sea, no sé qué ven los jóvenes como para sentir tanta simpatía por los universitarios o los jóvenes de sectores acomodados que ven en Boric como para todavía seguir manteniéndole afecto, siendo que su gobierno objetivamente ha sido malo, no sé cuánto le falta, pero ya estamos en condiciones de poder evaluarlo, ¿no? Yo no creo que ellos estén evaluando el gobierno, yo creo que ellos se dejan capturar por esta retórica de que yo soy culpable de la desigualdad, porque lo que tengo no debiera de tenerlo, porque entonces todos esos sentimientos que los han condicionado doctrinándolos desde chicos, ¿no es cierto? Yo vivo en otro, digamos, en un paraíso que construyeron mis padres a costa de la explotación de los otros, como te decía, esta gente normalmente son estudiantes universitarios, son los mejor posicionados en el país en términos económicos y que tienen toda esta mochila ideológica desde la cual ellos se sienten culpables porque serían una especie de casta privilegiada porque sus papás se esforzaron, salieron muchos de la nada, nosotros aquí no tenemos antiguos ricos así como, no, aquí la gran parte de la riqueza se hizo después de la crisis del 80, ¿no es cierto? Con los 30 años de estabilidad que hubo, entonces efectivamente niños frágiles y que lo que hacen es sentir que ese es el discurso en el que ellos están cómodos, ese es el tema, ese es el discurso. Ojo, van en niños y no tan niños, para mí una persona sub 35 ya no es un niño, son niñatos, son gente que todavía cree en la buena fe de que a mí me dicen la derecha, la derecha es muy difícil de negociar con ella, la derecha es intransigente, son gente que cree en que es posible todavía lograr la democracia a los acuerdos de Ricardo Lago, gente que no vivió el binominal, por ejemplo, aunque había otro ecosistema para llegar a acuerdos, no es el ecosistema que hay hoy día, pero yo no estoy tan de acuerdo que esos niños estén culpando a sus padres, yo creo que esos niños están ávidos de abrirse al tema de la diversidad, de no excluir a nadie y en esa avidez por aceptar la diversidad es donde le meten más contenido a la diversidad del que ellos esperaban consumir y que terminan digiriendo, no sé si por ahí va, pero yo veo yo no veo nadie, no he escuchado a ningún joven culpar a sus padres, yo lo que sí he escuchado es culpar a la falta de igualdad, a la falta de equidad, a la falta No, yo no digo que culpen a sus padres, Gonzalo, ellos se sienten culpables porque han recibido de sus padres algo que consideran es un privilegio porque no se debe a su esfuerzo sino que al esfuerzo de sus padres, entonces la típica de nacer en cuna de oro, etcétera, si esto está súper bien trabajado a nivel psíquico, sobre todo, ¿no es cierto, Nico? Ahí hay toda una vertiente de la teología de la liberación, en la iglesia, ¿no es cierto? Está todo el marxismo cristiano que es un oxímoron en sí mismo, que enseña eso, te enseña a sentirte culpable si tú tuviste alguna oportunidad que el otro no tuvo. No le echas la culpa a tus padres, sino que tú eres el culpable de recibir ese privilegio, ¿no? Bueno, en el caso de Argentina es un país cuya religiosidad, por lo menos la iglesia católica, ha perdido un terreno enorme a punto tal que si uno piensa las cosas que dijo Miley del Papa, siendo un país históricamente católico, el catolicismo está consagrado en la constitución como religión oficial. Teniendo un Papa católico, un Papa argentino, perdón, uno dice, bueno, la cantidad de votos que puede haber perdido Miley porque dijo que era el maligno en la tierra, que era un imbécil, cosas así. Está bien, después trató de contemporizar porque ya Miley es un jefe de Estado, pero no perdió un voto y en todo caso los que sí han avanzado bastante con mucha fuerza han sido los evangélicos, los sectores protestantes que tienen una mirada mucho más relacionada con el sacrificio personal, con el esfuerzo, no sienten culpa de disfrutar de un buen pasar económico si es que hiciste bien los deberes y los ganaste honestamente. En ese sentido la iglesia católica acá, por lo menos en Argentina, Chile es mucho más conservador, me parece, y a lo mejor todavía, bueno, esto viene desde la época de la democracia cristiana y del cardenal Silva, digamos. No, yo creo que Chile dejó de ser un país conservador y pasó a ser un país ultraliberal. Las cosas que tú ves en Chile respecto, por ejemplo, de que hoy día se han hecho más de 4.000 mutilaciones a menores de 5 o 6 años, porque ellos se sentían que estaban en el cuerpo equivocado a esa temprana edad, eso no se ve en otros países del mundo, eso se ve en Chile. O sea, yo encuentro que Chile se pasó como 7 pueblos en cosas de 10 años y Bachelet, la gran culpable de dar el inicio a todo esto, está hoy día prospectada como segundo lugar detrás de Evelyn Matei para la candidatura presidencial, según la última encuesta que mencionaba Vanessa, y José Antonio Kass, que es conservador o que la gente lo cree conservador, viene en caída libre hace bastante tiempo, ¿o no, Vane? No, sí, absolutamente lo que pasa es que además el problema que nosotros tenemos hoy día es que esta ideología de género sí se ha impuesto globalmente, Estados Unidos tiene una cifra gigantesca e Inglaterra por eso es que la sacó, porque efectivamente estas mutilaciones y estas castraciones impulsadas más que por un liberalismo que yo entiendo a lo que tú te referías, pero ya hoy día el fenómeno es progresismo, así tal cual, la nueva izquierda es progresista, pero porque no es liberal en lo económico ni siquiera, o sea, ellos lo que quieren es el decrecimiento económico sobre la base de que el capitalismo destruiría el medio ambiente, ¿ok? y provocaría el cambio climático, entonces efectivamente esto de las mutilaciones, por ejemplo, en Perú, que es más conservador, que ese sí es un país que ha logrado, digamos, frenar varias cosas, me imagino que no tienen las cifras que tenemos en Chile, pero Nico, en Argentina lo de la ideología de género viene de antes que en Chile, yo me imagino que ahí el tema de las castraciones y mutilaciones es altísimo también, ¿o no? Bueno, pero fíjate vos que el propio gobierno de mi ley no solamente propuso el que es economista un cambio de paradigma de salir de un colectivismo socializante y estatizante, sino que derogó el Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad, derogó el lenguaje inclusivo, derogó la ideología de género, derogó la educación sexual integral y en realidad la gente apoya todo eso y te diría que todas estas políticas progresistas, invasivas, en lo cultural, en lo físico, la gente no las pidió, la gente no votó al kirchnerismo por esto tampoco. Estas son agendas estandarizadas que se han impuesto en todos lados y en todo caso Milley tiene ese temple de decir nosotros no vamos a tomar nada que tenga que ver con la agenda global, con lo que diga la ONU, con lo que diga la OMS y en eso ha tenido una gran valentía, cosa que Macri no se animó, porque yo creo que Macri en su fuero íntimo tampoco estaba de acuerdo con esto, conociéndolo, pero es un Piñera, es un Piñera, es un Macron, Macron ahora se va a juntar con el Partido Comunista para impedir a Le Pen y bueno, ese centrismo funcional, esa falsa oposición, esa falsa derecha es el Kerenskismo que le facilita y le abre las puertas al ingreso de las izquierdas radicales, Iván Duque, eso en Chile se llama Chile Vamos, que la gente lo cree de derecha, pero realmente son Kerenskis, son facilitadores, ahora yo te quiero preguntar ¿qué popularidad tiene Milley hoy después de cuánto tiempo lleva gobernando? Más de un año. No, 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 Milley ascendió el 10 de diciembre, o sea que estamos en 7, 8 meses más o menos. Mirá, las encuestas le dan más o menos las que yo las que he leído, pero también hago un un paréntesis con lo que dijo Vanessa, viste las encuestas, ninguna le daba ganador a Milley, bueno, hoy le dan entre un 55 y un 60% de adhesión, lo cual es enorme teniendo en cuenta que hizo un ajuste brutal, despidió un montón de gente del Estado y los precios de Argentina no son los precios de hace un año, son precios internacionales, lo que no son internacionales son los sueldos, porque para eso se necesita inversión, una serie de cosas, entonces la gente la está pasando mal, pero Milley cuenta con la ventaja de que avisó que la íbamos a pasar mal, si me votan a mí la van a pasar peor, esto es un cambio muy importante en la Argentina que siempre se caracterizó por el facilismo y por pretender éxitos inmediatos y con poco esfuerzo, y desde ese punto de vista la gente votó para seguir sufriendo y para estar peor, obviamente con la expectativa de que en el mediano o largo plazo esto cambie, pero la gente se hartó, entonces decidió sufrir, votar, una propuesta que ofrecía sufrir más, pero que iba a cambiar la matriz de raíz, pero la popularidad es muy grande, ahora, a diferencia de Chile, Argentina tiene elecciones de medio término, es decir, renueva la mitad de los diputados y un tercio del Congreso, por ejemplo, el año que viene, si Milley llega con estos niveles de popularidad, supongamos que aunque saque el 50%, si llega a algo similar, su elección va a ser extraordinaria porque todos los partidos renuevan más o menos la mitad de los diputados que tienen y senadores. Milley renueva dos diputados, los que metió en el 2021, él y la actual vicepresidente, que fueron los dos diputados de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, su única elección nacional fue la última, entonces, renueva dos diputados y puede meter 60, por ejemplo. Entonces, si Milley logra la gobernabilidad, estabilidad, logra más o menos enderezar el país, lo está haciendo a su manera y con las desventajas que tiene, va a tener un Congreso tan favorable que le va a permitir completar las reformas y transitar los últimos dos años con un Congreso muy potente y si eso lo completa y consolida y se empiezan a ver los frutos, va a haber un segundo mandato y dos mandatos de Milley, ya la Argentina va a ser un país irreconocible, obviamente no va a ser un país envidiable, pero sí muy, porque no se puede subvertir 80 años de decadencia en 8 años, pero sí va a ser un país bien encaminado y visiblemente mejorado, así que yo soy muy optimista y ese, mirá, es tan fuerte el predicamento que tiene en la juventud que ya se estuvo hablando de tratar de bajar la edad para votar a los 13 años, en Argentina se vota desde los 16 y yo sospecho que las encuestas deben dar que todas las adolescentes están con Milley y si bajan la edad elevan el porcentaje de voto de adhesión al gobierno. Eso es muy peligroso, aunque lo hagan, yo soy contrario a esa idea porque te puede ayudar una vez pero te puede perjudicar por las próximas mil veces y una persona a los 13 años no tiene su criterio todavía formado, no tiene experiencia y genera un impacto de, cómo se llama, de ideologización en las escuelas, en las salas de clases donde los adoctrinamientos hay un incentivo para el adoctrinamiento tremendo. A mí no me gustaría que eso ocurriera en Chile y la izquierda lo viene proponiendo hace tiempo porque ve que a diferencia de Argentina en Chile ellos tienen a la juventud porque tienen a mañana las salas de clases porque las salas de clases en todo Chile le pertenecen a la izquierda, no solo los colegios sino que las universidades y ahí es donde la derecha se hace un flaco favor porque no da la batalla cultural, no la dan los empresarios y tampoco la dan la gente que postula por la derecha. Fíjate tú que Evelyn Matei ha dicho en entrevista que ella no establecería estados sitios en la macro zona sur donde está el narcoterrorismo, o sea, no haría nada distinto que lo que está haciendo Boric. Ella ha dicho que las ideas de izquierda le simpatizan, ella ha dicho que subiría los impuestos porque hay muchas necesidades sociales, o sea, en el fondo ella gobernaría más o menos parecido a lo que ha pretendido estar el ministro Marcel para el gobierno de Boric. Y suma al secreto bancario, ella quiere levantar el secreto bancario, Nicolás, te puedes imaginar a lo que se expone cada chileno si es que un gobierno va a estar, va a tener todo lo que tú haces, va a poder perseguirte en todo, va a saber quién te compra, quién te vende, quién te hace una donación y eso lo está impulsando la líder de la centro derecha en Chile, o sea, eso es mao, eso es... es que no es centro derecha, ese es el problema, ellos son lo que era la democracia cristiana antigua que se apellida en centro derecha, pero realmente uno los ve votar en el Congreso todos los días y da pena, o sea, Guillermo Ramírez de la UDI diciendo que ellos ya se abrieron a la posibilidad de que los puntos de cotización adicional para la previsión no vayan a alguna parte de ellos a la cuenta de capitalización individual, es decir, gente como Guillermo Ramírez de la UDI está dispuesta a meterle la mano en el bolsillo a los chilenos con tal de que salga su candidata Evelyn Matei. Entonces, estamos... Yo te envidio, sinceramente envidio la situación de Argentina, lamento que Macri no haya tenido los pantalones que tiene mi ley porque por ser gradualista no hizo nada y Chile estamos muy lejos porque capaz que los chilenos voten masivamente por Evelyn Matei pensando que ya que con esto dejamos atrás un gobierno de extrema izquierda y que nos salvamos y yo creo que otro gobierno de Matei sería otro gobierno más de la concertación más que un gobierno de derecha. Pero además el globalismo, Nico, ahí el mapa político que vemos en todas partes porque yo veía un interesante programa entre Miklos y Pablo hablando de las elecciones en el Parlamento Europeo y que justamente ahí Miklos explicaba que parte importante de la derecha que se eligió en Europa es una derecha tipo Evelyn Matei o sea nosotros hoy día cuando vemos a esa derecha avanzando la ideología de género las ideologías asociadas al cambio climático el cambio de matriz energética la refundación de todas nuestras instituciones sobre la base de una concepción antropológica genital materialista genital anticristiana entonces como que está tan revuelto el asunto y al parecer los argentinos ya se dieron cuenta de eso no sé cómo porque Milei ha hecho un trabajo importante ese viaje a Foro de Davos ha tenido discusiones fuertes en contra de la Agenda 2030 ¿cómo ves tú en ese sentido la batalla que está dando Milei desde la presidencia? Bueno no solamente él ha dado este combate de lo discursivo sino en los hechos concretos digamos inclusive poniendo en riesgo relaciones con países que uno puede decir bueno económicamente nos conviene ser amigos de Brasil lo mandó al diablo a Lula y va a Brasil no al Mercosur sino a juntarse con Bolsonaro lo mandó al diablo a Petro se peleó con el con el el delincuente este Pedro el presidente español se me hizo una laguna Castejón Pedro Sánchez Pedro Sánchez Castejón este y después ahora en Paraguay se reunieron ante la OEA y se pretendía hacer una una declaración a favor de las etnias precolombinas y los más llamados pueblos originarios y de la ideología de género y de la minoría sexual y Argentina se opuso enfáticamente o sea no es solamente algo discursivo que él puede haber dicho para congraciarse con determinados sectores es una política que está llevando adelante la está llevando a cabo de manera que y además como él está achicando el gasto público fuertemente muy por encima de lo que le exige el FMI y el objetivo es no emitir más monedas no tener déficit fiscal y estar haciendo un tremendo ajuste drástico ajuste para mucha gente no va a tener necesidad de ir a buscar empréstitos al extranjero para tapar agujeros fiscales y yo sé todos sabemos que muchas veces los empréstitos vienen dados a cambio de políticas públicas de género etcétera entonces eso le está dando mucha autonomía a la Argentina como para poder despegarse de las imposiciones de la fuera no él está cumpliendo con todo lo que prometió algunas cosas no las puede hacer porque no tiene la musculatura política legislativa pero todo lo que está a su alcance lo está haciendo vos yo siempre digo esto vos podés decir yo no estoy de acuerdo con las ideas de mi ley y es válido lo que no podés decir es estafó su promesa de campaña eso no se puede decir y cuando dicen mirá lo que hace mi ley los opositores los que le ponen abajo le dicen bueno sí esto es lo que votamos esto es lo que dijo que iba a hacer lo está haciendo Nicolás los ñoquis las que sacó del Estado la cantidad de gente amigues empleado en el aparato estatal que han vivido del peronismo durante tantos años no estaban protegidos por el poder judicial en el sentido de que la legislación Perón no te permite sin un sumario administrativo echar de una empresa pública o del Estado del aparato estatal a las personas sin un proceso o en Argentina si se puede echar a la gente sin tener que sufrir que esta persona recurra a la justicia y anule el despido bueno no el tema es así en el año 49 Perón cambió la constitución e hizo una constitución social bueno llena de derechos sociales laborales toda una serie de cosas cuando Perón es derrocado en el 55 el gobierno revolucionario que derroca a Perón retoma la vieja constitución de Alberti pero claro había una mayoría peronista muy fuerte y pone un artículo con derechos sociales uno solo como para compensar y digamos volvemos a la constitución anterior pero te damos un artículo y ese artículo llamado 14 bis este contempla la estabilidad del empleo público entonces es un problema para mi ley y para las provincias y para todos porque porque ahí además viola el principio de igualdad porque tiene estabilidad un empleado público y no estabilidad un empleado en una empresa privada dicho esto hay una diferencia una cosa es el que está en planta permanente y otra cosa es el empleado de planta transitoria que es contratado por un año por dos años para en general son contratos que se renuevan permanentemente pero hasta que uno no es nombrado como planta permanente puede ser echado todo lo que está echando mi ley es planta transitoria se entiende aquí ocurre lo mismo Nico aquí ocurre lo mismo pero lo que pasa es que los gobiernos cuando abandonan los pasan de transitorios a planta y por eso que se va llenando de capas y nuevas capas de empleados estatales fíjate que solo en este gobierno se han contratado 160 mil nuevos empleados estatales eso es más de 5 mil millones de dólares en sueldo y remuneraciones plata que serviría en Chile pero te digo para cuántas necesidades sobre todo para la previsión de los adultos mayores y para la educación pre pre básica pero siguen contratando el ministro Marcel que tiene un gran prestigio ganado académicamente sigue con este juego de aumentar el aparato estatal el aparato fiscal porque a ellos lo que les interesa es el clientelismo que eso produce los votos que eso producen en las próximas elecciones entonces acá en Chile efectivamente está lo que tú dices pero acá lo que ocurre es que cada gobierno no deja instalado de planta a aquellos que eran o a la mayoría de los que pudieron que eran transitorios sí oye antes de seguir con el tema tenemos que leer los super chat de nuestros queridos telepensantes señor director por favor Pato Monono become a YouTube member muy bienvenido pues a la comunidad de telepensantes gracias por estar aquí después debe que siempre está presente muchos saludos Chile se confunde libertinaje por libertad claro porque la contracara la libertad siempre es la responsabilidad ¿no es cierto? y entonces ahí por eso que Gonzalo dijo como ese extremo liberal se refería al libertinaje yo no me gusta usar la palabra progresista porque de progreso no traen nada entonces por eso la evito claro pero lo que pasa es que Día es la forma que es la etiqueta que ellos tienen como nueva izquierda señor director siguiente super chat porque no nos podemos quedar sin leer a nuestros telepensantes Valeria muchas gracias Valeria yo confío en Dios plenamente Johanne será presidente las encuestas son manipuladas para hacer pensar que otros son los que la llevan son mensajes subliminales entran en la mente y engañan así es estimada Valeria debe nuevamente cuatro mil niños mutilados son cuatro colegios completos así es impresionante cuatro mil niños que no probablemente no van a poder ser padres no necesariamente cuatro colegios grandes uno de los efectos más más importantes es no cierto la castración la infertilidad digamos siguiente super chat mi estimado director Diana Kuzanovic también siempre está presente felicidades a los tres saludos desde Punta Arenas ah no y además bueno Nico no llega tan lejos como a Punta Arenas pero Nico viene ahora a Chile sigo con el chat Nico leí el libro de mi ley congrats cariños a Joe Presidente y feliz cumpleaños a Axel que como si fuera poco está cumpleaños un día cuatro de julio esas son son lo que lo que llamamos no cierto las sincronías de la vida pero sí son los temas que nos están tocando ahora y efectivamente la posibilidad de 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 tener buenos resultados en una elección como decía Gonzalo son muy difíciles cuando uno tiene eh tantos votos capturados en el estado que por supuesto esa gente no va a votar por alguien que prometa la reducción del estado y en Chile tenemos un fenómeno que con por lo menos yohanes que es que encarnaría la opción tipo mi ley que no lo invitan a los medios de prensa masivos entonces es muy difícil darse a conocer y es muy difícil llegar a pesar de que las redes hacen un trabajo pero no hacen el trabajo de eh llegar a a la gran masa de la población ¿no es cierto? no sé cómo ves tú eso Nico si es que hay alguna estrategia que se podría hacer mira acá las redes sociales se están reemplazando de una manera brutal a los medios del sistema este un buen influencer tiene una potencia muy superior a la de un periodista ya consagrado los periodistas están bastante desacreditados eh nunca Milley además Milley le sacó la pauta oficial así que son en general antimileístas por por primero por por su forma mente progresista porque han sido catequizados así y segundo porque están teniendo un una desventaja económica este pero Milley ganó con las redes Milley ganó en Twitter ganó en Instagram ganó tiene influencer que un ejército de miles y miles de chicos que daban batalla y que subían cápsulas que subían videos que subían memes que sumían que hacían programas este como este que estamos compartiendo yo creo que hoy esa batalla es y siendo Chile un país con una con un alto índice tecnológico en América Latina muy superior a muchos otros países yo creo que con un buen con una buena y ojo esto no fue pensado ni estratégicamente diseñado fue una guerrilla digital inorgánica de una masa por eso hablo de tanta juventud que captó Milley y ahí el círculo rojo acartonado en las viejas estructuras politológicas de análisis no lo vio venir y hasta que fueron las famosas elecciones paso las primarias que sale primero y que fue un impacto en el cual todos quedaron boquiabiertos y todavía ahora están saliendo unos cuantos libros y libros que se llaman ¿por qué ganó Milley? todavía está ese debate no lo entienden no lo pueden discernir yo no me preocuparía tanto si Johannes tiene o no acceso a las grandes a los medios históricos yo creo que el eje en la red en Argentina por ejemplo según a una última encuesta un argentino promedio mira 5 horas por día redes sociales ¿qué hacíamos antes? un informe se leó en Clarín bueno antes leíamos los diarios de papel escuchábamos radio la televisión tradicional bueno ha cambiado todo y hay muchos periodistas que no advierten ese cambio así que a mí no me preocupa tanto que lo quieran marginar yo con tener una buena base de guerrilleros digitales yo creo que ahí tiene un ejército potente este y masivo gratuito y y y y y y direccionado a un público juvenil claro ahí lo que se está avanzando en Chile justamente para destruir a programas como este canales como este era esta esta comisión no sé en qué estará ese trabajo Gonzalo sobre las fake news porque los únicos que daríamos fake news seríamos los que estamos en las plataformas digitales y ahí se se produce como una cosa extraña que es bueno no es tan extraño en realidad es un modelo corporativista de de colaboración mutua entre los medios de prensa tradicionales que están sintiendo el efecto de la pérdida de credibilidad de la ciudadanía y estos gobiernos globalistas porque esto es globalismo esto esto es el impulsado de la ONU etcétera pueda elegir y no manipulada sino que y después todavía sale gente diciendo que esto que nosotros somos los que estamos horadando la democracia o sea imagínate esa es la comprensión de la democracia como que la democracia es el gobierno de la casta y tú no puedes en ningún caso salirte del discurso políticamente correcto yo hoy día escribí un artículo que se va a publicar el lunes en el libro el título es adiós a la casta y me di mucho lujo ahí a la casta con C o con K a la casta no con C pero les hago una les hago una pregunta chicos cuando fueron las elecciones constituyentes las últimas dos no tenían también problemas los que se oponían a la nueva constitución no tenían problemas de acceso a los grandes medios y sin embargo ganaron sin embargo ganaron entonces ya nos estamos en el caso chireno ya está aprobado por dos elecciones consecutivas y es un muy buen punto no es indispensable ir a los grandes medios y es un muy buen punto Nicolás que tú tocas porque fíjate que en la segunda en el primero el mamarracho se ayudó solo a destruirse por no cierto lo delirante que era pero en la segunda tuvieron la ayuda de republicanos para lograr imponer el mamotreto que era el cambio de la matriz ideológica chilena para siempre no era reversible hacia el socialismo que era más Estado que era más impuesto que era transformarnos a los chilenos en ciudadanos de primera y segunda categoría entregándole a los pueblos originarios un estatus especial no cierto que era reparación de tierra sin justificación que era un cambio una agenda al cambio climático enorme que perjudicaba a toda la macro agricultura chilena en definitiva puedo hablarte una hora de lo malo que era el segundo intento constituyente pero sin embargo contaron igual con el apoyo republicano y perdieron es decir tú tienes toda la razón las redes sociales y todos los que influimos tratamos de hacerlo hicimos ese trabajo sentimos mucho respaldo por esa vía pero jamás nos invitaron a discutir o a conversar en un panel de televisión ahora y jamás se trajeron a debatir por lo demás nunca yo invité a José Antonio Kast a debatir conmigo no se trajeron jamás ahora muchos dicen para ningunearte que va a debatir contigo si tú eres pero en definitiva ganamos nosotros no ganó él y hoy día se va a reunir ahora va a ir a esta reunión donde va Milet con Bolsonaro a sacarse una foto con Bolsonaro y con Milet a tratar camaleónicamente de volver al redil bueno así está Chile el problema que tenemos gigante es que lo que se viene por delante es a quién escoger yo creo que por primera vez voy a votar nulo en mi vida porque no no votaría ni por Kast ni por Evelyn Matei si votaría por Johannes del cual tengo mucha fe y que pueda subir a lo mejor esta no es su oportunidad a lo mejor se da uno nunca nadie tiene clavada la rueda de la fortuna ojalá se dé para Johannes pero pero es bien cuesta río el trabajo ahora la última cuando yo tuve una una charla así con 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 Kast cuando asumió Milet Milet no se sacó una foto con Kast este y tengo entendido que en la CIPAC ahora en en Camboriú este tanto Milet como Kast exponen en días distintos yo no puedo garantizar ni saber cuál es la pretensión de mi ley este de que pero si sé que Javier no es alguien afecto a a las reuniones sociales o sea tengo toda la impresión de que él es una impresión él va a ir a exponer cuando le toque exponer expone se va se vuelve con Bolsonaro se muestra abiertamente tengo mis dudas de que lo haga con con José Antonio Kast no digo que no digo que tengo mis dudas y la última vez que tuvo esa oportunidad bueno esa oportunidad no se dio y Kast estaba en Buenos Aires estuvo conmigo estábamos en el mismo lugar este y faltaba una semana exactamente para para el plebiscito en Chile sí fue dura fue dura esa pelea yo creo que obviamente José Antonio está en su legítimo derecho de tratar de si quiere volver alrededor volver si él quiere plantearse como la solución para Chile hacerlo ahora yo creo que es es una falta de comprensión y de estrategia política porque el nivel de resistencia que hay en contra de José Antonio está muy 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 anquilosado la gente que lo defendíamos Gonzalo hizo un trabajo gigantesco en la radio agricultura invitando siempre a José Antonio dándole espacio para que él pudiera exponer o sea realmente parte importante de ese salto que se dio José Antonio hacia hacia proyectarse como candidato a presidente tuvo que ver con ese trabajo y a las personas que pensamos y que leímos y Nico tú fuiste uno aquí de los guerreros que luchó porque Chile no fuese refundado con esta con este anticristianismo esta ideología de la nueva izquierda bueno nosotros no seríamos capaces o sea yo no podría además que hoy día no sé qué piensas tú de esto Nico pero yo hoy día prefiero honestamente tener frente a mí a una persona que cuando yo la ataque en términos de que me defienda porque me está atacando por ejemplo el secreto bancario yo preferiría estar criticando esa propuesta en una persona de izquierda o de extrema izquierda cuando lo dice alguien supuestamente de centro derecha por quien tú eventualmente tendrías que votar frente a un opositor de izquierda o de extrema izquierda te es mucho más difícil el discurso globalista se inmuniza cuando es la caja de resonancia de centro derecha no te parece bueno a ver Argentina durante años teníamos al kirchnerismo y teníamos a un Macri que era el líder de la oposición lavado híbrido globalista concesivo dialoguista bueno optimista era todo era un vendedor de alegría muy bien entonces no surgía una derecha auténtica vigorosa y reaccionaria porque ese espectro electoral iba a parar al macrismo entonces esa oposición funcional bien pensante políticamente correcta hace un daño inconmensurable porque anestesia la reacción vos tenés por un lado una enfermedad brutal y por otro lado tenés anestesia no la cura y esa es una oposición falsa pero anestesia a las fuerzas vivas de la reacción tuvo que fracasar Macri para que aparezca luego porque mi ley ya era conocido pero para que aparezca mi ley como alternativa política y la gente lo sancionó a Macri salió tercero lo que vos decías es correctísimo cuando vos tenés un falso opositor ese falso opositor saca una porción de votos que no quiere al gobierno pero que lo que está digamos frenando la posibilidad de un cambio de raíz en todo caso un cambio estético un cambio discursivo un cambio marketinero no 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 yo no tengo más bronca a la oposición funcional que a una izquierda que son enemigos abiertos sé cómo piensan sé qué quieren sé qué proponen sé de qué me tengo que cuidar pero los otros y los otros son este los que neutralizan la reacción cívica ahora acá en Chile le llamamos los buenistas los buenistas son un síndrome perfecto ahora son un síndrome yo les quiero hacer una pregunta porque el otro día me llegó por Instagram creo una nota que le hacen Axel Kaiser donde él esas cápsulas breves que aparecen donde él habla de que Kast como que se suicidó políticamente de una manera casi irreversible ahora yo me acuerdo del primer José Antonio Kast que era un tipo conservador duro etcétera luego se fue hacia el centro fracasó yéndose hacia el centro y permanece en el centro es decir no es que volvió a sus orígenes después de haber claudicado y fracasado podemos decir no lo hice como estrategia y gané bueno lo puedo juzgar si moralmente se hizo bien o mal pero desde el punto de vista utilitario le funcionó acá ni siquiera le funcionó porque insiste con esa postura blanda cambió de manera de pensar vos Gonzalo que has compartido con él tanto tantas horas ¿por qué se perdió la derecha chilena un tipo con una trayectoria nueve hijos se fue de la U yo creo que alguien lo convenció José Antonio Kast de que sin el centro político y sin la centro derecha no iba a ser nunca presidente y se olvidaron en esa análisis que en Chile hubo un cambio cambio electoral en el cual el voto pasó de ser voluntario obligatorio y entraron a votar cinco millones de chilenos que son ateos políticos que no son ni de centro ni de izquierda ni de derecha sino que ellos escogen le dan un día el voto a uno le dan al otro dependiendo si sienten que van a tener más seguridad o más trabajo a grandes rasgos más salud si se le van a cubrir sus necesidades sociales de una mejor manera y más creíble y José Antonio Kast nunca confió en que esos cinco millones de personas podrían votar por él hay una cierta creencia de que alguien de derecha en Chile nunca va a ser presidente es como es como una utopía no sé es como una religión que dan por sentado de que uno no puede ser presidente si es de derecha y eso es mentira porque hay cinco millones de personas que no son politizables que les da lo mismo la derecha y la izquierda les da lo mismo la política además odian la política hay que obligarlos que hayan a votar esas cinco millones de personas podrían haber hecho presidente a José Antonio Kast si hubiera sido consecuente pero él prefirió y sigue prefiriendo escuchar a los yes man que tiene y que le dicen que si él no es aceptado en Chile vamos si él no es aceptado como alguien dialogante de centro nunca va a ser presidente de Chile y es como la mujer golpeada vuelve a intentarlo cada vez y lo golpean o sea Chile vamos cada vez que puede lo golpea la única vez que no lo golpeó fue la segunda vuelta presidencial donde andaban buscando mantener los cargos que tenían durante el gobierno de Piñera pero ese ha sido un paso muy corto en el tiempo duró un mes ese pololeo donde todo Chile vamos se pasó por el comando de José Antonio Caz por la sede republicano y donde a nosotros diputados recientemente electos José Antonio Caz nos mandó de vacaciones nos dijo ustedes ya cumplieron váyanse ahora es el tiempo de que yo me relacione con Chile vamos y de ahí nunca más de ahí se fue a Estados Unidos una semana que nunca que nunca más supimos qué hizo sabemos después que se ha reunido con la fundación Rockefeller que ha dado charla en la ONU tenemos extractos pequeños de cuáles han sido los pasos pero él sinceramente él siempre fue UDI él quiere ser aceptado él necesita ser aceptado y escogió la estrategia que como dice Axel Kaiser y estoy súper de acuerdo con él fue un suicidio político enorme porque dejó un forado tremendo yo te voy a explicar cuál es el forado que dejó por el lado valórico al renunciar a lo valórico cosa que los martes de pololeo y nos tenía todos convencidos que eran para él intransables nació el Partido Social Cristiano que va a cuidar y va a cautular mucho mejor que él el lado valórico y si usted es de las personas que quiere un lado libertario un estado pequeño un país pujante volver a tener el país que teníamos antes del 18 de octubre entonces usted es de derecha y si sale el partido de Johannes Kaiser lo va a cerrar por ese frente entonces no lo dejan crecer hacia el lado de Chile vamos al centro y no va a poder crecer en el lado valórico ni en el lado libertario porque ya nacieron alternativas nuevas entonces cogió el peor de los caminos y estoy muy de acuerdo con Axel se suicidó yo creo que se puede sumar a todo lo en el otro plano que de análisis está estando muy de acuerdo con lo que está diciendo Gonzalo aquí mucho en el chat dicen es globalista y se vendió bueno hoy día después de que de que José Antonio decía que Chile tenía que salirse de la ONU hoy día tiene un cargo en la ONU en una entidad que se llama Political Network for Values y el cargo es presidente ya le teníamos un presidente ahí en la ONU que antes quería sacar a Chile la ONU como tú estás como tú metes reversa después de que quebraste con todos tus principios o sea hay dos caminos o sea supongamos que pongámoslo en simple ya una persona va y roba y nunca había robado ok tiene dos caminos en adelante porque te viene la culpa suponte que le robó plata a un señor que se estaba muriendo pongámosle un poco más de de picante al asunto bueno tiene dos caminos uno es seguir robando y robando y robando y robando hasta que lo normaliza y el otro arrepentirse arrepentirse solo arrepentirse con Dios ir a pedir penitencia da lo mismo pero arrepentirse y decir no lo hago más y José Antonio no decidió no se decidió por el arrepentimiento él se decidió por seguir en lo mismo en el mismo pecado cometido que fue que él se salió de la UDI para finalmente transformarse en lo que él detestaba eso es lo que pasa José Antonio le pasó un poco como le pasó a esa izquierda que se transformó en capitalista y que después vinieron las nuevas generaciones ultra izquierdosas revolucionarias y le decirle pero mira cómo profundizaste el modelo de Pinochet y ahí esa izquierda que había sido revolucionaria y que se transformó en capitalista en neoliberal o como le quieran llamar surgieron los autos flagelantes en Chile que ese centro político se empezó a dividir y lo empezaron ahora a dar psíquicamente porque los manejaron desde la culpa tú profundizaste el modelo del dictador entonces como ellos habían sido revolucionarios entonces ese es el punto el punto es que al final ¿qué le queda? ¿qué tendría que haber hecho José Antonio? tendría que haber explicado haber dicho la verdad primero que todo la verdad es que la elección de los consejeros para la convención era de consejeros no era de José Antonio él transformó la defensa del mamotreto en campaña presidencial te quiero Chile y recorrió el Chile defendiendo el mamotreto por eso le decían la castitución y ahí un día mi hijo menor que me encanta porque siempre me supera bueno los tres pero me dice estaba estaba echando humo estaba muy picada para hacerle honor al título del programa y me dice pero mamita me dice usted tiene que agradecerle a José Antonio me dice y yo le digo ¿agradecerle qué? le digo me dice si él no se hubiese puesto la camiseta al mamotreto seguramente se hubiera aprobado pero ningún zurdo podía votar por una constitución que era la castitución aunque tuviese todos los principios y la moral y la institucionalidad que los zurdos anhelaban porque es algo que va más allá de lo que un zurdo puede hacer entonces son contradictorios en todo pero ahí no se equivocan y ahí me dejó callar mi hijo a mí porque eso fue y al final ¿qué va a hacer ahora? salir a decir ¿por qué defendía que metieran la mano en la urna por razones genitales en las elecciones democráticas? ¿cómo lo va a hacer para defender eso? o sea se liquidó se suicidó efectivamente como dice Axel además hay otro tema el tanto o sea digamos especulando ustedes conocen mucho mejor que yo él habrá pensado bueno desde que terminó Pinochet hasta aparte siempre ganó la izquierda centro izquierda salvo los dos gobiernos de Piñera Piñera fue un centrista que viene creo que de la democracia cristiana pero bueno fue un tipo suave entonces este es la única chance que yo tengo de llegar al poder porque está aprobado por elección tras elección que nunca hubo alternancia salvo los dos periodos de Piñera entonces yo tengo que ser un nuevo Piñera reciclado ahora cambió mucho el mundo las derechas europeas hoy son han crecido muchísimo el fenómeno Millet impactó tremendamente Bolsonaro ganó en Brasil y perdió en elecciones muy cuestionadas es decir ahora para oponerse a la agenda progre globalista tiene que ser un tipo duro con un discurso duro entonces él se va hacia el centro cuando empieza a cambiar el péndulo de las preferencias por lo menos lo que estamos viendo de lo que está pasando en las elecciones de los últimos tiempos en Occidente ya ser un centro derecha suave y dialoguista ya no es negocio en alguna época sí estaba Macri estaba Piñera estaba Iván Duque la calle Pou ese perfil prolijito institucionalista estaba pero fracasaron y ahora es como que la moda o la corriente de opinión lo que reclama es este una 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 un candidato severo duro en lo económico duro en lo represivo duro en los principios en los valores en la en la defensa de instituciones este determinadas me parece que cambió mucho el discurso político entonces permanecer en el centro es este seguir autodiluyéndose no o hay un cambio de época absolutamente todo lo que tú has dicho no supo leer y no supo más que leer no supo ser honesto eso es lo que yo le reclamo porque finalmente al final de cuentas la honestidad y la dignidad son muy importantes él yo lo tuve cinco años en mi programa cuatro años era otra persona él renunció a todo a cambio de su ambiciones personales y cuando eso ocurre y los vientos cambian empiezan a somplar de sur a norte y no de norte a sur pasa que quedó absolutamente descolocado y y miró en menos a toda la gente a la cual él traicionó porque no defiende a nadie solamente hay que defenderlo él no me defendió a mí no defendió la gloria en avellán no defendió yohanes no defendió leónica romero no defendió de ruta cochea se deshizo de todos los adultos de su partido y se quedó con los cabros chicos y por lo tanto es una persona que es cero confiable cero confiable y él no tiene un partido político él tiene un comando todos tienen los que están ahí o tienen ambición de a través de la marca republicana ocupar un cargo público o son yes man de jose antonio cast y no hay otra cosa no es realmente un partido político y ahora cuando surja y hasta a nivel nacional el partido social cristiano inscrito cuando surja el partido johanes kaiser jose antonio cast a mi juicio desaparece del mapa porque su partido renunció a las bases fundacionales del mismo bueno mensaje para el cervell los estamos mirando esperamos que cumplan con la ley en todos los casos de todos los partidos que se quieran formar incluyendo por supuesto el de johanes tenemos uno super chat antes de terminar este excelente programa que disfrutaron muchos telepensantes cj golf mi ley muchas gracias mi ley promueve la educación y el mierderío la ignorancia ya no hay por donde perderse johanes presidente de la república muchas gracias así es gran verdad siguiente pedro alcalde alcaide muchas gracias pedro es cierto que argentina emite todos los días pases para pagarles a los bancos tenedores de la deuda del estado que antes eran bonex títulos ahora pases diarios piden a china para pagar al fmi tú sabes eso nico bueno es una pregunta muy técnica la que la que la que está haciendo el el telepensante este mira yo lo que te puedo decir es que este se emitió para pagar deuda heredada del gobierno anterior pero ahora el objetivo era el déficit cero ya se logró y ahora el objetivo es emisión cero entonces este y sobre todo a partir de la aprobación de la ley bases o sea que las emisiones que se hicieron fueron forzosas no quedaba más remedio el país estaba devastado las reservas del banco central aumentaron considerablemente el peso se revaluó frente al dólar este de una manera muy importante la inflación estaba aplanada este respecto y a la baja de manera permanente pero ya bueno no nunca leí una noticia de que haya un endeudamiento con China para pagar no sé qué cosa con China lo que si hay eso es un gran comprador de mucha materia prima de la Argentina entonces si bien es un país comunista y un país complicado se mantienen relaciones pero durante el kirchnerismo se instaló una base china que ahora fue supervisada por los gobernantes argentinos a ver de qué se trataba esa base ingresaron a la base fue la mismísima canciller y en todo caso lo que quienes sí han venido a la Argentina ha sido el comando sur norteamericano porque su alianza es Estados Unidos e Israel pero no 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 hay una alianza geopolítica muy clara y bueno y hay países con los cuales ya veníamos teniendo negocios que no que no no podemos descartar no nos podemos dar el privilegio de terminarlos pero bueno ya el tema del plan Bónex y ese tipo de cuestiones son de tecnicimos económicos que yo no conozco pero pero todo tiende a la austeridad en todo sentido gracias Nico bueno hemos llegado al final del programa a decirle a los telepensantes que del 27 de julio al 3 de agosto tendremos a Nico en Chile pero no solamente en Santiago también Bairaviña Arrancagua a Concepción Villarrica Temuco y más así es que Nico va a ser tan bueno tenerte acá y yo sé que ese aporte ha ido también ayudando a transformar el mapa de nuestras cabecitas en Chile respecto de quién es este enemigo feroz que estamos enfrentando y solamente uniéndonos todos los buenos y con la ayuda de Dios lo vamos a lograr gracias por estar en Esfera Pública sin picarse nos vemos el próximo jueves un abrazo un abrazo un abrazo Nico gusto escucharte de nuevo gracias muchas gracias chicos gracias si te gustan mis videos si te gustan mis libros si te gustan mis conferencias yo ahora voy a estar abocado en este canal de YouTube a dar una serie de videos todas las semanas durante todo el tiempo ello requiere de tiempo de preparación además de todas las actividades intelectuales que uno lleva adelante si estás de acuerdo con lo que hago si te sentís identificado y representado ten en cuenta que estamos dando una batalla cultural contra toda la progresía contra la agenda globalista y muy desigual nosotros no disponemos de fondos y ellos disponen de fondos ilimitados entonces te invito a que si estás de acuerdo y podés dame una mano tenés Patreon para colaborar con lo que puedas y de esta manera poder facilitar que todo este trabajo y todo este esfuerzo siga siendo posible ¿dónde está? ¿cómo haces para poder colaborar? bueno en la descripción del video ahí está el link de Patreon con lo que puedas con lo que puedas todo suma y todo sirve para que este trabajo que vengo realizando dé sus frutos un abrazo